Unicorne Azul 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 Ya dijo el vato Y sabes qué Ya ves que este pendejo de Peña Nieto Otro pendejo copetón también Pues oye, no lo invitó a México este pendejo Y vino para Monterrey de paso Pasó trompa aquí a Monterrey Se paró aquí en la macroplaza y se paró Y en cuanto veo pasar un paisano de Cadereyta Lo primero que le dijo Primo Y el vato Es que los de Cadereyta son muy platicadores Oye primo Allá en Estados Unidos Nosotros tener doctores bien mamalones Nosotros tener doctores especializados A mi madre Verle sacado ojos Verle puesto canicas ágatas Y ahorita ver a toda madre 142 kilómetros de distancia Se cagó el paisano Dijo No, pues más o menos Aquí en Cadereyta están bien chingones también El médico brujo del pueblo A mi hermana Le amputó las chiches Le injertó Ubre de vaca Y ahorita están amamantando 14 huercos a todas madres Dijo Oh Eso tener que verlo Sí cabrón Pero con los ojos de tu chingada madre ¿Cómo ves? Un saludo a toda la gente Después del Cometa Show Desde el Unicornio Azul ¡Ánimo!